Dale, por usted, a tres. El lector está en la palabra, es el doctor. Muy bien. El Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Doctor Carlos Alberto Gómez Chacón. Invita a la charla, charla sobre el estado actual del océano coacínico-tropical, asociado a un eventual fenómeno de la niña y su probable incidencia en el departamento de Quindiro. Ponente, Doctor Cristian Ucastegui, Jefe del Servicio de Pronóstico de Alertas de Libera, Armenia Quindiro. Mesa Sectorial de Cosecha y Poscosecha de Frutas y Hortalizas. La Mesa Sectorial de Cosecha y Poscosecha de Frutas y Hortalizas tiene como propósito principal la actualización de normas sectoriales de competencias laborales, NSCL, las cuales constituyen el insumo principal para la elaboración de perfiles laborales y ocupaciones del sector hortofrutícola del país. Con tal motivo, estamos solicitando muy comedidamente su apoyo, asistiendo el próximo 28 de julio a una agenda que tiene como objetivo la evaluación acerca de los beneficios de las mesas sectoriales y la actualización de tres normas de competencia laboral relacionadas con el sector hortofrutícola nacional. Con sus valiosos aportes, estamos trabajando en la formación y certificación del talento humano que requiere nuestro país. Lugar, cena, centro, agroindustrial, sitio, sala de videoconferencias, horario 8 y media am a 4 pm. Incluye refrigerio y almuerzo. Por favor, confirma la asistencia. Muy bien, señor. Todo esto se relaciona con nosotros. Esta invitación y estos talleres de normas laborales tienen que ver con nosotros, tienen que ver con los trabajadores. Y en el mismo orden que nosotros vayamos asistiendo a estas charlas o conferencias agropecuarias, en ese mismo orden nos damos cuenta de todo lo que tenemos que hacer, capacitarlos para participar activamente en las normas laborales. En el sentido de producir, procesar y mercadeo, rebrigeración, rebrigeración, todo el cuento de lo que tiene que ver con nosotros. Todos estos talleres o conversatorios en escena se llevan a cabo para profesionalizarnos. A todos los trabajadores y los posibles aducatarios de la reforma agraria, con el fin de que aprendamos a manejar y a manipular los productos agropecuarios. Entonces, hablaríamos de producción de café, hablaríamos de producción de plátano. Los profesionales que están elaborando la propuesta me manifestaban ayer que en 400 cuadras de terreno caben 1.200 colinas de café. 1.200 colinas de café. ¿Qué? ¿Cuántos ya? Un millón. ¡Ah! Bueno, el trompezón cualquiera de la vida. Bien, por eso me aparente hace vivir. Un millón. Un millón. Un millón. Un millón. Un millón. Un millón. Quiere decir que me están escuchando. Un millón. les estoy informando para que ustedes me digan si modificamos la propuesta o continuamos el año para informar a los profesionales que continúen o modifiquen en esas 490.000 colinas 90.000 colinas de plaza 90.000 y es indudable que si nosotros vamos a hacer unos convenios para vender el plátano bueno, ellos allá nos exigen una medida, un peso eso hay que saberlo empacar muy bien hay que saberlo cargar eso no se puede coger un recibo, otro recibo si eche lo que arranque o no todo lo más bajé en la embolsada en todo en lo que hay que dar el cortámetro para la embolsada en todo si todo es con mucho cuidado todo es con mucho cuidado porque las empresas que compran tienen unas exigencias y unas medidas y exigencias de peso largor calidad y usted no puede coger dos lo que hacemos aquí y usted no puede coger si no lo hacemos nomás para lo que eso hacemos grandes que no lo vaya a molestar ¡Gracias!